Bien hermanos, no soy del todo fanático de Virtua Fighter, o al menos no crecí en esta saga, pero parece que SEGA nos trajo unas increíbles noticias al ticiar, por así decirlo, una siguiente entrega de Virtua Fighter. No hay confirmación como tal de qué va a ser, si va a ser una secuela directa, si va a ser un remake del primero, si va a ser un reboot completo de la saga, pero es una muy buena noticia. Mucha gente que conozco es fanática de Virtua Fighter, y sé que es un título, bueno, delegado, sé que es un título que mucha gente ama, y SEGA está un poquito fuera de este aspecto de juegos de peleas, entonces esto solamente pueden ser buenas noticias. No hay mucho que decir hermanos, simplemente hay que seguir al tanto, hay que seguir al respecto de esto, y vos si tienes contenido, nos vemos en la próxima. Adiós.